Música Vamos a continuar con la presentación del proyecto Censo y Diagnóstico Nacional de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos de Aprendizaje Para la presentación de este proyecto y la explicación operativa tenemos la presencia del equipo encargado del mismo que está compuesto por el señor José Pablo Mesa Pérez, coordinador del proyecto por la señora Rosario Solano Murillo, encargada del programa de bibliotecología de la UNED el señor Leonel Binda Sánchez, facilitador del proyecto y el colaborador del proyecto también, el señor Jorge Meneses Hernández Esta presentación la vamos a iniciar con la intervención de la señora Rosario Solano Muy buenos días a todos y a todas las colegas presentes Es un honor para la UNED contar con la presencia de ustedes y les agradecemos desde ahora el interés por mantenerse en esta mañana en la parte ya operativa de explicación de los detalles del censo En cuanto a la metodología que vamos a seguir vamos a hacer nosotros las presentaciones y luego al final tenemos un segmento de tiempo para preguntas para no, porque quizá a lo mejor interrumpimos con alguna pregunta que posteriormente la respuesta va a estar ahí quizá en la explicación ya de los detalles del censo Bueno, como ya sabemos, el Censo Nacional de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje es el primer censo que se hace en Costa Rica La iniciativa surgió desde el 2008 con el respaldo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura El censo también ya se ha efectuado en países como Argentina, Brasil, México, Chile y en España también Nosotros somos los primeros en Centroamérica y el objetivo que tenemos es que la experiencia de nosotros la podamos luego aportar a los centroamericanos para enriquecer el trabajo de ellos El censo es para todos los países de Iberoamérica que conforman la Organización de Estados Iberoamericanos Entre los objetivos que tenemos, bueno, son dos partes en realidad Una es el primer censo, que es lo que vamos a ver principalmente ahora y el otro objetivo es que con la información del censo vamos a desarrollar el diagnóstico para no quedarnos solo con la parte cuantitativa de los datos del censo Si bien es cierto, los censos son muy importantes La idea es que no solamente nos aporten datos en sí y que a partir de ahí no hagamos nada con ellos sino que más bien a partir de ahí hagamos algo con ellos Desde el siglo III antes de Cristo Hay noticia de que ya se dieron los primeros censos y para todos nosotros sabemos de que Jesús, José y María iban de Nazaret a Belén a inscribirse en el censo cuando Jesús nació allá Así es que para que veamos la trayectoria que tienen los censos y la importancia que ya en ese momento incluso era el Imperio Romano el que estaba en toda la parte de Galilea ya era importante para ellos cuantificar una serie de detalles y todavía lo es para nosotros hoy día La justificación del censo y qué nos permite conocer nos permite conocer la situación y el funcionamiento de las bibliotecas escolares las colecciones que se tienen, su pertinencia, su actualización y sobre todo el apoyo que le brindan a los procesos académicos También de ahí vamos a obtener datos acerca de la formación profesional de bibliotecólogos y bibliotecólogas escolares Sabemos que por ejemplo hay escuelas que lo que está la biblioteca es como la tiene un docente por recargo, etcétera Entonces, tener toda esa información es muy importante no sólo para el ministerio, sino incluso para otras instituciones principalmente para nosotros universidades públicas e incluso la privada que también tiene bibliotecas educativas También otro dato que nos va a permitir el censo conocer es el posicionamiento y el empleo de las TIC en los procesos de lectura y escritura También saber hasta qué punto los jóvenes, los niños van desarrollando ese interés por la investigación y también cómo desarrollan proyectos que en realidad eso ha sido una debilidad del sistema educativo a nivel nacional que los niños no asumen más allá porque el sistema no lo fomenta de lo que es la investigación y el desarrollo de proyectos también Otro dato importante que nos va a permitir conocer el censo es el apoyo que dan las bibliotecas escolares a la pedagogía y a todo el proceso educativo en general la relación que guardamos con los y las docentes nosotros también desde la biblioteca escolar Los principales apartados que vamos a evaluar y que ahora en el resto de la mañana se van a ir explicando son la información general de las bibliotecas incluso del centro educativo a qué región pertenecen el nombre del bibliotecólogo y otros datos que vamos a ir conociendo dentro de unos minutos Por otro lado, el funcionamiento de nuestras bibliotecas escolares el apoyo pedagógico también que ya lo comentamos también entre las justificaciones las instalaciones, cómo son los lugares de la biblioteca en donde estamos si son armoniosos si tienen iluminación adecuada y muchos otros datos más que ustedes que están todos los días ahí y conocen mucho mejor que yo ya sea que los tengan o que no porque también muchas veces eso es parte de las grandes limitaciones que tenemos También dentro de lo que vamos a evaluar es los funcionarios que tienen las bibliotecas escolares principalmente pues todos pero lógicamente más bibliotecólogos y bibliotecólogas los usuarios que tenemos docentes los niños en algunos casos padres de familia miembros de las comunidades y por último las colecciones qué tan completas son qué tan actualizadas qué tan concordantes con las necesidades del centro educativo en donde estamos Otros aspectos de importancia para el censo es que se llevó a cabo un plan piloto que también ahora va a ser explicado y ese plan nos permitió hacer los ajustes necesarios luego la información suministrada es totalmente confidencial y es de respuesta obligada porque es un censo no es una encuesta es como el censo nacional nos censan como se dice a todos no hay excepciones porque si no no obtenemos datos reales ni completos el censo consta del cuestionario de 81 preguntas en las modalidades abiertas cerradas y de opción múltiple y la metodología de carácter exploratoria y de aplicación novedosa tenemos que tener el 100% de los encuestados luego van a saber que el cuestionario se puede llenar electrónico después va a haber mucha orientación no es algo que ustedes van a llenar sin tener contacto con nosotros en caso de que tengan dudas o dificultad a la hora de llenarlos otros aspectos también de importancia es que pretende brindar también información cualitativa además de la cuantitativa la cualitativa porque la idea es como dije cuando mencioné los objetivos que los datos cuantitativos luego se van a enriquecer con para elaborar el diagnóstico el diagnóstico se cotejará con grupos focales con estudiantes con docentes y con demás con los directores también que es muy importante y con los demás actores que tienen los centros educativos por eso decimos que el diagnóstico es de carácter participativo y se construye con la participación de todos los actores involucrados de manera que incluso aunque ustedes llenen es decir además de llenar el cuestionario es probable que en algún momento o en momentos hagamos visitas o los contactemos para que nos enriquezcan qué sé yo alguna parte de información que debamos completar un poco más en caso de que nos faltara algún otro dato muchas gracias gracias ¡Gracias!